...las casas, que os van a llevar todos los regalos que habéis pedido, o buena parte de los regalos que habéis pedido. Y sobre todo, que nos han pedido que demos amor, paz y alegría, y eso es lo que tenemos que hacer, dar ese amor, esa paz y esa alegría. Ellos saludan, yo me despido, disfrutar de una noche mágica y disfrutar ahora del espectáculo que se está preparando. Así que vamos a ver que se vaya todo esto despejando.